Informaciones, ya lo veíamos hace un momento con el presidente Sebastián Piñera porque hoy se celebra el Día de los Pueblos Originarios. Pero más allá de que es un feriado para todos y lo están disfrutando algunos, distintos pueblos en nuestro país celebran su Año Nuevo y también el solsticio de invierno. Caterina Mata ha estado toda la mañana compartiendo con una comunidad de Mapuche, precisamente en la comuna de La Granja, y nos va a contar más de este Huitripantu o Nuevo Año Mapuche. ¿Cómo estás Caterina? Muy buenas tardes. Entonces, yo pensé que ibas a salir con una vestimenta más tradicional. Muy buenas tardes, Florencia. Bueno, te pido disculpas por no ponerme acorde a las circunstancias, pero bueno, hemos estado durante toda la mañana disfrutando acá este Huitripantu con toda la comunidad de Mapuche y otras comunidades de pueblos originarios también. Es feriado, muchos ya lo saben, aunque algunos se habían estado preguntando la razón. Aquí les vamos a contar y les vamos a mostrar en carne propia cómo se ha estado celebrando. Nos están esperando acá, adentro de una ruca, que era lo que me acompañaba, y acá están los chiquillos celebrando. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Bueno, acá estamos adentro de una ruca en el Centro Ceremonial Mapuche. Chiquillos, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ya habíamos conversado ya. Acá está sentado el Lonco Feliciano. Acá está el Lonco Feliciano. Muchas gracias a todos por recibirnos hoy día. Desde temprano que hemos estado en este Huitripanto, una celebración bastante importante, bastante histórica. ¿No es así, Lonco? ¿Cómo estás? Sí, estamos celebrando hoy día los pequeños anticipos del Huitripanto que estamos celebrando aquí en nuestra ruca de La Granja, en la Comuna de La Granja que está ubicada acá. Yo soy Lonco Feliciano Guentén, que pertenece a un grupo, de una agrupación, huichas de huentro, de la Comuna de La Granja. Y aquí estamos con nuestro grupo de nuestra cultura de aquí, de la Comuna de La Granja. Y también tenemos un peñí que es Selma, Selma es invitado, y un peñí de los... ¿de dónde? De Freire. De Freire, también tenemos invitado acá. Y aquí tenemos la mien de nuestro grupo de La Granja. Oye, Feliciano, acá a este centro pueden acudir todas las comunidades y nos puedes contar un poco lo que vivimos en la mañana, el ritual que se hizo desde temprano. Bueno, delante estuvimos por una visita en especial. La presidenta del Senado ya nos aprobó, y por eso nosotros tuvimos una pequeña ceremonia que se brindó aquí en la Comuna de La Granja, conjuntamente con el señor alcalde Felipe del Pín. Y así comenzamos la celebración plantando un maqui y el canelo acá en el rehue de nuestra ruca. Oye, Feliciano, es primera vez que hay un día feriado por este día, este solsticio de invierno. ¿Cuál es la importancia de este día para ustedes? Que se reúnen, sabemos que lo van a celebrar el sábado, que usualmente es así el 24, y que el feriado terminó siendo este 21, pero ¿cuál es la real importancia que tiene para ustedes? Bueno, la importancia que tiene para nosotros celebrar el huachipanto, renovar nuestra energía, pero lamentablemente el día 21 de junio no lo corresponde nosotros como la fecha indicada para hacer el huachipanto. El huachipanto siempre nosotros como mapuche de diferentes lados, que estamos nosotros, celebramos siempre los días 24, 24, así que ese día nosotros celebramos y renovamos la energía y también renovación de todo el pensamiento de uno y también todo lo que me ha pasado con las enfermedades que hay hoy día. Muchas gracias, agradecemos a Feliciano y vamos a pasar acá a hablar con Marcelina, que es una cantora mapuche también, que nos está mostrando acá un plato. Marcelina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos aquí el mote, es muy importante para nosotros, y también tenemos un catuto, es un trigo coceo, y lo pasan por la piedra en la máquina y se hace catuto. Esta tradición que tenemos nosotros, que es los mapuche, son muy sagradas para nosotros. Ya esto que hacían mucho en el campo antes, y ahora seguimos con esa tradición, que huachipanto hay de todo un poco. Ya, ahora tenemos... Mostremos, mostremos, perfecto, sigamos contando lo que tenemos acá. Ahora tenemos sope y pila, es una masa de trigo igual. Aquí tenemos piñones, ya es sagrado para nosotros también estos años. Y mostramos de esto un poco, cuando hay huachipanto, es una bendición del Señor que tenemos. Ya, y me decimos, juntamos todo aquí, rezamos, y rogamos al Señor que estemos todos bien, y que no falte alimento para nosotros. Ya, no solamente para nosotros, porque este huachipanto, para todo el mundo, de los mapuche, es una fiesta, porque la mitad del año que estamos, y hay acto, pandemia, qué sé yo, es una fiesta, es para renovar las energías, lo estamos viendo acá con Marcelina, lo hemos visto con Feliciano también. Nosotros estuvimos desde temprano, plantaron también un maqui, un canelo, que es importante para esta celebración, es un día histórico. Roberto Florencia, es primera vez que se celebra este día, es bastante, la verdad, bastante entretenido, emotivo, para renovar las energías, ¿cierto? Claro que sí, bastante importante este año, plantamos canelo, maqui, qué sé yo, eso es agradablemente para los machis, ya, y sana también, el folle, qué sé yo, canelo que le decimos a nosotros, eso es un remedio para el machi, cuando uno está resfriado, enfermo, qué sé yo, primerito, que buscan la machi en la vega, canelo. ¿Caterina? Y, bueno, esta tradición, ojalá que no pierda nada, y estamos muy felices, muy contentos, que estamos unidos ahora en esta ruca, que lo tenían un poco abandonada, pero estamos recuperando ahora nuestras raíces. Ahora que estamos feriados, mucho mejor, más contentos estamos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del estudio que la vamos a escuchar, Marcelina, Roberto, ¿te escuchamos? Caterina, sí, si le pudieras preguntar a Marcelina, en esta oportunidad, donde estamos viendo que es una celebración, una fiesta, ¿no es cierto?, del inicio del solsticio de invierno, un cambio de estación, ¿no es cierto?, ¿qué rogativa hicieron ellos?, ¿qué pidieron a la Pachamama, a la Madre Tierra, a sus deidades, para los pueblos, para la gente? ¿Qué pidieron ustedes para la Madre Tierra, para superar todo lo que está pasando, para los pueblos, para toda la gente? Paz. Queremos paz, tranquilidad, que no haya tanta enfermedad, que en esta pandemia, que estamos muy mal, estamos preocupados. Ojalá que nosotros, que termine esta pandemia, para salir nuestros niños, nuestros nietos, para salir a jugar en la calle, como lo antes hacían. Ahora más que, claro, queremos paz, amor queremos, y más que queremos buena salud. Eso es lo importante, que nosotros buscamos. Perfecto. Marcelina, conversábamos antes, que es muy importante, no olvidarse de las raíces, no olvidarse de dónde venimos. ¿Alguna invitación, que te gustaría hacer a ti? Este sábado, ustedes van a conmemorar, de nuevo, Huitripantu, van a estar acá, van a hacer sus ceremonias tradicionales. ¿Alguna invitación, a las personas, que les gustaría participar, que quieran ser parte, de este nuevo año, de este solsticio que llega? Claro que sí, claro que sí, pero ahora con esta pandemia, eligieron poca gente nomás, que eligieron para estar acá. Antes, año pasado, antes de año pasado, juntamos muchas personas, porque no había pandemia, pero con esta enfermedad, lo tenemos un poquito de respeto, por eso que, juntado nomás vamos a estar acá, pero estamos muy felices, muy contentos, y lo vamos a hacer de nuevo, otra vez, ojalá que esta pandemia, que salga, que se vaya, ya, y, que sea mucho mejor, como lo estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias, Marcelina, muchas gracias a Feliciano, que es el lonco, y muchas gracias a todos ustedes acá, por recibirnos, por permitirnos conocer, este importante día, para todos ustedes, un día histórico, Roberto, Florencia, ya lo conversábamos, que se celebra por primera vez, gracias a un feriado, y que va a brindar las oportunidades, también, a todos los pueblos originarios, a ser parte, de todas estas celebraciones, y todos estos días, que son tan importantes también. Claro, Caterina, te quería preguntar, mira, que lindo, muy lindo, hay parte también, de los rituales, y Caterina, yo te quería preguntar, si es que, tienen algunas actividades, específicas, para la tarde, de este lunes, algún otro ritual, que se vaya a realizar, durante el día, porque tú nos contaste, sobre un ritual, que se realizó en la mañana, a ver si nos puedes contar, un poco más, de cuáles son las actividades, que están programadas, para esta comunidad mapuche, que celebra este año nuevo. Le vamos a hacer esa pregunta, directamente al Lonco. Lonco, una pregunta, Feliciano, ¿va a haber alguna actividad, que se vaya a realizar, durante la tarde, o alguna actividad, que quizás las personas, puedan realizar desde sus casas, para recibir este solsticio, y renovar esas energías? Mire, nosotros, aquí en la, en Guaviache, de la granja, nosotros vamos a estar, celebrando el huetipanto, el día, el día sábado, 25, de las 9, hasta las 16 horas, vamos a estar aquí, y celebrando el huetipanto, claro, tenemos, cierta cantidad, de personas que van a asistir, por el foro que hay, por la pandemia, y, ese día, vamos a estar, haciendo las oraciones, el huetipun, para, para que, para que esta enfermedad, tampoco no exista, el próximo año, ojalá que no exista, y, vamos a tener, ese día, vamos a estar aquí nosotros, y también llamamos, a los, a los peñes, los lamguén, de todas las comunidades, de todas las comunidades, de Mapuche, que existen, aquí en Chile, que ellos, también, celebrando el huetipanto, para el día 23, en la noche, medianoche, para el día 24, ¿no? Y, que no se le da, mañú, que no se le da, pankú, con puche, mlelo, gracias. Gracias, Feliciano, y bueno, ya les decíamos, este, este año nuevo, que comienza, que no solo celebra el pueblo Mapuche, sino también, los otros pueblos originarios, pueblo Aymara, integrantes estuvieron acá, también el pueblo Selnan, que hay un integrante acá, que están, van a relanzar el pueblo originario, y quieren dar a conocer, más adelante, vamos a estar conociendo más, sobre su historia, durante otros reportes, nosotros nos vamos a quedar acá, un ratito más, celebrando este huetipantu, con todas las personas, que nos han recibido, pero que, han estado también, respetando todas las medidas sanitarias, porque como ya la escuchaban, también hay que seguir cuidándose, y lo que ellos piden, es paz, y que pasen pronto, las enfermedades, Roberto Florencio. Perfecto, Caterina manda un lindo mensaje, paso sobre todo, lo que necesitamos en estos minutos. Bueno, y con esas imágenes, y con esa música, también te despedimos Caterina, muchas gracias, por esta linda, esta linda conversación, que tuvimos con esta comunidad Mapuche, en la granja, que estés bien, buenas tardes, saludos.